Muy bien, vámonos de inmediato con el Presidente del Congreso, Luis Galarreta. Luego enmarcamos el contexto. Señala la carta que habría, si no es así, una demanda. No sé si el tema es penal o es civil, pero en todo caso se tomarán las acciones. ¿Cómo termina el plazo, Presidente? Yo quiero saber si no ha enviado ningún documento, entonces obviamente evaluaré cuál es el siguiente. Paso por algo se le ha enviado la carta. ¿Cómo acabaría el plazo que usted le ha dado? Bueno, imagino que, digamos, la semana pasada ha sido una semana de feriados largos, por decirlo de una manera, yo me he mostrado el miércoles en el Parlamento de Méricas, entonces esperaré entre hoy o mañana, me imagino, ¿no? Presidente, permítame una consulta, estamos en vivo. Una consulta, Presidente del Congreso, Luis Galarreta, respecto a que la compañía, la congresista Mamán, ha entregado todo el material grabado de la supuesta compra de votos ante la Fiscalía, pero el Ministerio Público está señalando que hay un desfase entre el video y los audios. Le pregunta si se le han entregado los originales al Ministerio Público. ¿Qué es lo que ha sucedido? A ver, cuando salió estos videos lamentables, bochornosos, por lo cual incluso le pide disculpas a la población que se repitan capítulos supuestamente superados de la historia nefasta, digamos, de compres parlamentarios, y la Junta de Portavoces tuvo un acuerdo, y uno de ellos era que el Procurador del Congreso debería hacer una denuncia a la Fiscalía de la Nación. Yo acompañé al Procurador del Congreso para que pueda ir a la Fiscalía, hizo la denuncia correspondiente, es una denuncia muy completa, además de crimen organizado desde la cabeza de ese momento de la estructura del Estado, lamentablemente, hasta asesores de acá de algunos congresistas, pasando por ex-ministro, ministro, parlamentario. Cuando el señor Mamán, o sea, por eso fui acompañando al Procurador, porque no me acuerdo los portavoces, que el Procurador vaya y era un tema institucional. Cuando el señor Mamán decide entregar, como corresponde, la totalidad de los audios, que es lo que se le había pedido, él se acerca a presidencia para ver si también lo volvía a tramitar a través del Procurador, y entonces se señala que no, porque a él se lo estaban pidiendo. Y mi participación, que duró cinco minutos con el Fiscal de la Nación, porque aprovecho en aclarar, ya lo he dicho en algunos medios, pero nos faltan algunos despistados, o yo les llamo, o las viudas de PPK, que no soportan que se cayó el régimen de PPK, y buscan la sin razón, o buscan tres piezas de gato. Yo lo acompañé, yo no he visto los videos, ni yo lo he entregado, lo he entregado el señor Mamán, y con una fiscal, en una oficina al costado, ni el Fiscal de la Nación siquiera participó en la entrega, el Fiscal de la Nación no recibió, vino una fiscal, lo llevó a un costado, donde yo pasé a observar y estaba llenando sus actas de la entrega. Entonces, eso es lo que se ha cumplido formalmente. Ahora, ya verá... Ah, bueno, si los ha entregado la bancada, eso sí hay que preguntarle a la bancada. Yo quiero dejar claro, o sea, yo no tengo temas relacionados con la bancada como, digamos, grupo parlamentario, yo ahorita estoy como presidente del Congreso. Entonces, si él lo ha llevado a la bancada, habría que preguntarle a alguien de la bancada, al propio vocero, pero la, digamos, la acción que hizo ese día el señor Mamán fue ir llevando estos cuatro, creo que tres videos y un audio, no sé cómo es, pero eran cuatro discos que los vi cuando él los puso encima ya de la fiscal, ¿no? ¿Eran discos, perdón, DVDs y CDs? Sí, eran unos DVDs. O sea, ¿no eran los originales entonces? No, eso no sé si son originales o no, pero eso ya se quedó el fiscal. O sea, nosotros, ni el fiscal de la Nación ni yo hemos participado de la parte ya formal de la entrega, ¿no? Ok, gracias. Perdón, disculpe, el Ministerio Público habla acerca de un desfase... Se le pregunta sobre el desfase que hay audio y video. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y hay una fecha...? También se le pregunta sobre una fecha definida sobre la presentación del gabinete ministro. El desfase, repito, no me corresponde ver porque ni el fiscal de la Nación ni este quien habla hemos estado en la parte, digamos, de ver qué es lo que se ha entregado. Lo acompañamos al señor, el fiscal de la Nación, vuelvo a repetirlo, porque alguien dijo que han ido a presionar... Ni el fiscal de la Nación se va a presionar, ni yo me dejaría a presionar, ni iría a presionar a nadie. Ha sido una reunión institucional. El fiscal se fue a los cinco minutos, vino la fiscal, se fue con el señor Mamani, pasé un rato y ahí lo dejé haciendo la entrega y ellos no sé exactamente cuál habrá sido el tema. Ese es un tema que corresponde, digamos, y si la fiscalía hizo eso, ellos tendrán que sustentar porque dicen ellos. Porque dice eso. Lo otro es que la fecha, la presentación del gabinete es el 2 de mayo, como lo señalé ya un timpito atrás. Ahí se va a presentar el señor presidente del Consejo de Ministros y todos los ministros. Las recientes encuestas señalan... Se está definiendo el presidente con eso sobre las encuestas. Preguntan sobre las encuestas también.